Elon Musk sabe cómo dominar la intensa tensión mediática que despierta por ser el hombre más rico del mundo. Sin embargo, poco se sabe sobre los inicios del emprendedor en Sudáfrica. En una reciente entrevista, su padre, Errol Musk, dijo que educó a sus hijos, Elon y Kimball, en la austeridad, inculcándoles desde jóvenes el rigor y la disciplina que aprendió en el ejército. Fui un padre estricto, mi palabra era ley. Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, el 28 de junio de 1971, hijo de Errol, ingeniero y promotor inmobiliario, y de May, una modelo canadiense. Elon a menudo ha hablado de una infancia triste y, como muchos otros jóvenes de su generación, terminaría dejando Sudáfrica para evitar el servicio militar en el momento más duro del apartheid sudafricano. Errol recuerda a su hijo como un joven astuto y temerario que se entrometía en las conversaciones de adultos para escuchar historias de política y negocios. También recordó un comentario hiriente de Elon a un compañero de clase cuyo padre se había suicidado. El chico lo tiró por las escaleras e Elon tuvo que ser hospitalizado. Pasado el enfado inicial, cuando escuché lo que Elon le había dicho, me di cuenta que había transgredido los límites. Después del incidente, Errol inscribió a su hijo en un colegio para jóvenes de Pretoria. Elon se distanció de su padre en 2017, cuando este tuvo un bebé con su hijastra, 42 años más joven. Y aunque la comunicación con Elon Musk está controlada, Errol lo describe como el más amable de sus hijos. Elon es muy atento, lo cree de verdad cuando dice que quiere salvar a la humanidad, no es un eslogan. La última vez que vio a su famoso hijo fue hace seis años. Durante esa comida hablaron de Donald Trump y cómo se identificaban con él, diciendo que era un ganador al igual que Errol, Elon y Kimball. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.